En esta oportunidad vamos a estudiar un poco en torno a la teoría de los centros de interés. Hemos titulado este vídeo como Aprender más los centros de interés. ¡Gracias por tu colaboración! ¿Quién fue Ovid de Croly? De Croly fue el primer psicopedagogo de Europa, quien nació en Bélgica en el año de 1871 y allí murió en 1932. A él se deben los métodos, primero el método global de alfabetización y la teoría de los centros de interés. Les recomiendo estudiar dos libros. Si les interesa profundizar en el conocimiento de De Croly, pero no sólo de De Croly, de María Montessori, de Jean Piaget y de otros importantes pedagogos y psicopedagogos que han hecho aportes de incalculable valor. Esos dos libros son el primero, el legado pedagógico del siglo XX a la escuela del siglo XXI. Este libro está escrito, redactado por un gran número de autores bajo la coordinación de Jean Trilla. Y el segundo libro, un libro que ustedes, la mayoría conocen, es La Escuela que Aprende. Es un texto de mi autoría y repito, muchos de ustedes probablemente han leído, han estudiado este libro. Y si quieren conocer más acerca de esta teoría de los centros de interés que está en boga, está siendo utilizada ampliamente, particularmente en el nivel inicial. O lo que otros han llamado tradicionalmente como en preescolar. Bueno, este autor de Croly no simplemente fue un gran investigador, sino que él vio, vio niños, observó a sus propios hijos, observó a aquellos menores que estaban muy cerca suyo y tuvo la oportunidad de profundizar en el conocimiento de sus personalidades. Por tanto, es necesario conocer el pensamiento, las ideas, las teorías de este psicopedagogo tan trascendente en la historia de la pedagogía universal. ¿Cómo acercarnos a los centros de interés? Lo primero es que sepamos que cada niño debe trabajar, debe aprender a su propio ritmo, centrado en lo que a él le interesa. Es lo que María Montessori y de Croly llaman la individualización. También esta teoría fue trabajada por Johan Pestalozzi, que también está en estos libros que les he mencionado. Hay que profundizar, hay que meterse lo más que sea posible en el conocimiento de los estados o las etapas del desarrollo cognitivo, que es una teoría muy en boga en este tiempo, que fuera desarrollada por Jean Piaget. El conocimiento de los estados o las etapas del desarrollo del niño o de la personalidad de cualquier individuo facilita la comprensión de la teoría de los centros de interés. Son cuatro las etapas del desarrollo cognitivo que Jean Piaget desarrolla. Primero, la etapa sensomotriz de cero a dos años de edad. La etapa preoperacional o la etapa de preoperacionalidad que vive el niño, los siete años de edad, mientras en la etapa de la sensomotricidad valen las necesidades fundamentales, las necesidades básicas y todo lo que tiene que ver con la persona, con el individuo, con su interioridad y muy poco hacia afuera. En esta segunda etapa, hay un predominio de la imaginación, de lo inmediato, pero también de lo concreto. La tercera etapa es de las operaciones prácticas. Aquí hay mucha concreción, pero se desarrolla lo que es lo concreto y lo asociado. Hay entonces una etapa concreta y de asociación. En esa etapa de operaciones prácticas, ya el niño puede representar, puede agrupar. Ya está entre los siete y los doce años de edad. La cuarta etapa del desarrollo es la etapa de las operaciones formales, a partir de los doce años de edad. En esa etapa, ya se trabaja lo concreto, lo específico, pero también se pasa a lo abstracto. Se trabajan los símbolos, la lógica, también las series, no solo los agrupamientos, sino las clases de elementos por serie que están contenidos en un determinado agrupamiento. En esta etapa también es posible la afirmación y la negación. Es una etapa donde ya se puede incursionar en el mundo de la ciencia. El niño, la persona va haciendo inferencias, va sacando conclusiones. Para Jean Piaget, el sujeto es un constructor de significado. Es decir, los significados no simplemente vienen dados a los niños o a los individuos, sino que tanto los niños como los demás individuos, quizás no tan niños, son constructores de significados. Por tanto, hay que partir del interés del niño si queremos que aprenda algo, tal como establece María Montessori. Repito, partir del interés del niño y, por supuesto, en el entendido de que ese niño es un constructor de significados, como entiende Piaget. Tanto la idea del interés del niño como la construcción de significados son dos teorías que asume Ovid de Crolly, las trabaja, las aplica y en esas aplicaciones puede comprobar que realmente así es como ocurre y así es como aprenden los niños. Por tanto, el centro de interés, lo que es propio del niño, es el punto de partida en el conocimiento de que a partir de ahí ese niño va a darle significado a todo lo que sigue a partir de su centro de interés. ¿Qué son los centros de interés? Para De Crolly, los centros de interés son el motor de todo aprendizaje. Si queremos que el niño aprenda algo, tenemos que partir del interés propio, del interés individual, del interés personal de ese niño que tenemos nosotros interés en que aprenda. Así que es fundamental que nosotros seamos capaces de identificar cuáles son los centros de interés del niño dependiendo de la etapa de desarrollo que esté cursando el mismo. Ahora bien, los centros de interés se basan, se fundamentan en las necesidades básicas del ser humano. Mientras más pequeño es el niño, mientras menos edad tiene el niño, más hay que atender a su centro de interés y más tiene que ver los centros de interés con sus necesidades básicas, con sus necesidades fundamentales. Por tanto, trabajar a partir de los centros de interés requiere especificar cuáles son cuáles son las necesidades básicas, las necesidades fundamentales de ese niño o de esos niños con los cuales estamos trabajando, los cuales nosotros tratamos de orientar, de ayudar para que aprendan algo. además de las necesidades que son propias del ser humano, es necesario entender que no son las únicas vinculaciones, hay otras vinculaciones que se establecen con los centros de interés particularmente si ya el niño ha ido creciendo, ha ido subiendo en edad. En los primeros años las necesidades básicas o fundamentales son las vinculaciones prácticamente únicas, exclusivas. En la medida en que el niño crece, en la medida en que el niño se desarrolla, hay otras vinculaciones como hemos estado explicando en otros videos, en otros trabajos que hemos compartido con ustedes y que vamos a seguir compartiendo con ustedes. si queremos desarrollar buenas experiencias de aprendizaje en los niños, es necesario que sepamos que el aprendizaje en el niño tiene lugar a partir de tres elementos, de tres procesos, de tres experiencias fundamentales según nos explica de Crolly. Primero, la observación, partir de la observación. Segundo, la asociación y tercero, la expresión. Ese es el ritmo básico que debemos seguir en el proceso de aprendizaje del niño. Ponerlo a observar, orientarlo, ayudarlo para que asocie eso que observa y tercero, que se exprese, que exprese eso que ha observado, eso que está asociando. ¿Cuál es la dinámica, el curso natural del aprendizaje según de Crolly? Para de Crolly, el punto clave en el aprendizaje del niño es la experiencia, la experiencia, la vida cercana cercana a lo que es la parte biológica, lo que el niño vive en el día a día. Ese va a ser el punto de partida, lo que él vive, lo que él siente, lo que él experimenta, aquello con que se pone en contacto. el niño vive y observa lo que vive, repito, el niño vive y eso que vive le llama la atención y a partir de ahí asocia y expresa. Al observar algo que vive o experimenta, como digo, el niño asocia con otras experiencias y con otros hechos, aunque esos hechos no formen parte de su propia experiencia. Asocia sus experiencias, pero puede comenzar a asociar con otros hechos, con otras experiencias que no necesariamente son los propios o las experiencias que haya vivido. Por tanto, observa, primero observa, mira, trata de entender lo que está observando, lo asocia con el mundo suyo, el mundo individual, el mundo que mayoritariamente lleva dentro y comienza a ser representaciones. Ese niño añade a las experiencias observadas, a las experiencias representadas, representadas, las representaciones de otros individuos, porque en un grupo, en un grupo, ese niño, digamos, el niño A vive un mundo, vive unas determinadas experiencias, pero él está junto con el niño B y ese niño B vive sus propias experiencias que son un poco diferentes a las experiencias del niño A. Así que el niño A asocia sus propias experiencias con las experiencias que vive el niño B y el niño B asocia sus experiencias con las experiencias del niño A. Es decir, que hay esa dinámica y comienzan entonces a partir de ahí a representar a imaginar el alumno el alumno como podemos apreciar en las tempranas edades es lo único que existe él es el centro de su propia actividad y para que aprenda es necesario partir de esa vida de esa realidad que ese niño está viviendo está experimentando para esos niños muy pequeños no existe nada más que no sea él y aquello que él comienza a asociar con su propia vivencia con su propia experiencia cómo trabajar a partir de los centros de interés de los niños esta es la parte práctica y a la que yo llamo mayor atención de parte de todos aquellos que trabajan con niños muy pequeños es necesario como dice de Crowley partir del interés partir de la experiencia que está asociada a la necesidad del niño particularmente para los más pequeños necesidad biológica es necesario valorar y explotar el interés del niño porque porque ese interés es el motor del aprendizaje es lo que hace posible que el niño aprenda no son muchas lecciones no son muchos materiales es el interés del niño el punto de partida si queremos que este aprenda el niño se interesa por sí mismo no por otros no por los adultos por su vida y por todo aquello que de alguna manera se relaciona con su vida lo que está a su alrededor lo que él ve lo que él huele lo que él toca lo que él siente lo que él saborea de ahí es de donde debe partir el trabajo de aquellos que atienden que orientan a niños en su proceso de aprendizaje recuerde al niño mientras más pequeño no le interesa más nada que su propia vida y todo aquello que se relaciona con su propia vida con su propia existencia lo que él puede experimentar lo que él puede probar lo que puede ver lo que puede oler lo que puede sentir lo que puede tocar lo que puede saborear por tanto no se trata de desarrollar asignaturas para el niño en estas etapas tempranas del desarrollo las asignaturas no cuentan no son importantes porque porque para el niño sólo existe él y las personas con las que él se relaciona y las únicas cosas que existen son aquellas que él toca lo que él oye lo que él siente lo que él saborea por tanto en estos niveles de enseñanza hemos de eliminar en lo posible el tratamiento de las asignaturas y trabajar más bien los núcleos temáticos los núcleos temáticos si estamos tan programados a trabajar asignaturas entonces veamos los núcleos temáticos como si fueran las asignaturas porque estos núcleos temáticos son el centro de interés del niño pequeño el cuerpo la familia los animales que le llaman la atención si el núcleo temático es mi cuerpo el cuerpo no son todos los cuerpos el niño va a aprender a partir de descubrirse a sí mismo y el ritmo la guía que hemos de elaborar que hemos de diseñar tiene un determinado desenvolvimiento tiene un ritmo primero que es lo que sabemos en este caso del cuerpo o si el núcleo temático fuera la familia que sabemos de la familia o de los animales domésticos que sabemos dos que queremos saber del cuerpo de la familia de los animales y como vamos a saber lo que queremos saber ese es el ritmo uno repito que sabemos dos que queremos saber tres cómo lo vamos a saber y esto es posible a partir de que el niño observa explora indaga juega vive aprende juega vive aprende observa explora indaga juega repito ese ritmo hay que tenerlo presente todos los días a todas las horas cuando de los pequeños se trata observar explorar indagar jugar cuáles son las competencias y contenidos válidos según la teoría de los centros de interés lo que le interesa lo que le interesa es lo que vale lo que llama su atención lo que mueve a curiosidad al niño y lo que le genera expectación eso es lo que debemos tratar tratar de explotar y lo que debemos tratar de desarrollar lo que le interesa aquello con lo que curiosa y lo que le genera expectación sin interés no hay aprendizaje sin una necesidad asociada a su interés a él mismo no hay manera de saber cuál es el interés por tanto para que el niño muestre interés hay que partir de que de una necesidad que le toca que está cerca de él una educación efectiva entonces primero primero tiene que partir del conocimiento de las necesidades de las posibilidades y de las aspiraciones del niño y en segundo lugar debe continuar con la idea del conocimiento de la naturaleza y de la sociedad donde los niños viven y actúan sencillamente porque donde viven y actúan allí es que buscan satisfacer sus necesidades y allí es donde se manifiestan sus posibilidades y aspiraciones tal como indica Friedrich Frevel se espera y con esto termino que haya menos intromisión del adulto o de lo adulto y más libertad del alumno del niño porque lo que vale no es lo que yo creo o pienso para el pequeño lo que vale es él y dentro de él lo que está relacionado con sus necesidades fundamentales a partir de ahí entonces detectamos cuáles son sus centros de interés los que se no 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 ni